Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estaré Ya que sufrió no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad Es saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso te estoy amando Tengo la necesidad Tengo la necesidad Es saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Porque tú eres diferente a la demás Tienes flow exquisito Vibe tropical Si te hace la difícil voy a pegarme más Belleza pura, todita natural Sé que tú quieres lo mismo Que yo quiero contigo Ser algo más que amigo Es decir, yo quiero casting Yانete Te ver